1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Se te mira hasta la espalda Quiero bailar la renalda Ya quítate tú mi espalda Y cuando bailas a cojo Se te mira hasta la espalda ¡Échale, cuancho! ¡Échale, cuancho! Con esta chica de las minifaldas Es un problema poderse agachar A levantar algunos objetos de sienta Como el rico que rozara aterrizar Como te quiero mi linda renalda Vienes los ojos colores de ala Y cuando te recones tu minifalda ¡Fuente que guacha los ojos, renalda! 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 Capoteña de huerta No se me quiere